Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides dar un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Eso me ayuda a seguir creando más historias para mi canal. Recuerda que todos los personajes y elementos originales pertenecen a sus respectivos creadores, yo solo soy el autor de esta historia en particular. Gracias por tu apoyo y espero que disfrutes de lo que viene. Capítulo 2 ¿La cafetería, eh? Murmuró Mike, mientras sus pensamientos vagaban por unos instantes. Vamos a ver qué encontramos. Chica, despreocupada, comenzó a caminar al frente, aparentemente sin prestar demasiada atención al entorno. Los otros dos la siguieron por inercia, sin cuestionar demasiado su dirección. Después de un rato, chica se aburrió de estar callada. Ahora que lo pienso, en nuestra escuela también hay una cafetería, comentó chica con una sonrisa mientras cruzaba las manos detrás de su espalda y miraba a su alrededor con curiosidad. Solía ir con mis amigos. La comida era deliciosa. Luego giró la cabeza hacia Kaguya. ¿Has ido alguna vez a la cafetería, Kaguya? No, respondió Kaguya Shinomiya, con la misma calma que la caracterizaba. Ni una sola emoción cruzó su rostro. ¿Y tú, Flowers? Preguntó chica, volviendo la vista hacia Mike. He ido, respondió él lacónicamente. ¿En serio? ¿Y qué te gusta comer? Mi favorito es el pollo teriyaki, es delicioso. Chica no ocultaba su entusiasmo. Mike suspiró internamente. Claro, para ella, todo era fácil. Por supuesto que le encanta, pensó. Ella puede ir a la cafetería cuando quiera, es rica, puede derrochar dinero sin pensar en nada. Yo no siempre puedo permitirme ir allí, es demasiado caro. Un leve rencor se acumuló en su interior, pero lo mantuvo oculto tras su expresión neutral. Estamos en una escuela llena de espíritus vengativos, ¿no puedes tomarte esto un poco más en serio? Mike la miró, irritado por su actitud despreocupada. Chica hizo un puchero, inflando ligeramente las mejillas. Aburrido, así nunca vas a ser popular. Mike desvió la mirada, ya sin ganas de seguir discutiendo con ella. Claro, porque eso es lo importante ahora, pensó con sarcasmo. Terreojo, volvió a observar a Chica, y su frustración aumentó. Esta chica es solo peso muerto, ni siquiera se da cuenta de lo que nos rodea. Luego, su vista se deslizó hacia Kaguya, quien caminaba tranquila, pero atenta, analizando cada detalle del entorno. Al menos Shinomiya está tomando esto en serio. Con ese pensamiento en mente, Mike decidió mantenerse en guardia, sin depender demasiado de Chica. Solo espero que no nos metan más problemas. El trío siguió caminando, pero después de un rato, Mike notó algo extraño. La estructura común de la cafetería, no estaba a la vista. Y no solo eso, estaban caminando en círculos. Mike frunció el ceño, deteniéndose abruptamente. Chica, nos has estado guiando sin saber a dónde ibas, ¿verdad? Chica se giró, desconcertada, rascándose la cabeza con una sonrisa nerviosa. Eh, bueno, puede que, nos hayamos perdido un poquito. Un poquito. Mike, ya molestó, se acercó y, en un arranque de frustración, le dio una nalgada a Chica, quien soltó un pequeño chillido de sorpresa. Oye. ¿Qué fue eso? Protestó, llevándose las manos a la zona golpeada, mientras lo miraba con los ojos abiertos de par en par. Por ser una distraída. Mike la miró severamente. Estamos en una escuela llena de espíritus malignos y tú sigues como si esto fuera un paseo por el parque. Kaguya simplemente observaba la escena, sin inmutarse, aunque una leve sonrisa casi imperceptible parecía asomarse en sus labios. Ahora tenemos que buscar una solución, intervino, ignorando el momento. Me temo que no tenemos otra opción más que pedir direcciones a los espíritus vengativos, dijo Mike, aún algo irritado. Después de todo, esta es una escuela para espíritus malignos. Tenemos que adaptarnos a nuestro entorno. Chica, aún sobándose la zona golpeada, pareció vacilar, el lazo negro en sus sienes se balanceaba suavemente. Pero, ¿no son peligrosos los espíritus vengativos? ¿Y si intentan atacarnos? No tenemos otra opción, intervino Kaguya, su rostro neutral. Necesitamos encontrar nuestro camino. Involucrar a los espíritus vengativos puede ser la única manera. Mike asintió, mirando a su alrededor. Tendremos que ser cautelosos, pero deberíamos intentar pedirles ayuda. Pueden ser nuestra mejor fuente de información aquí. El trío se acercó a un espíritu vengativo que flotaba cerca de un árbol torcido, con sus ojos vacíos fijos en ellos. Mike se inclinó cortésmente, manteniendo la compostura. Disculpe, ¿podría decirnos cómo llegar a la cafetería? El espíritu dejó escapar un gemido hueco y escalofriante, pero luego levantó un brazo esquelético y señaló en dirección a la parte trasera de un edificio. Chica suspiró de alivio. ¡Qué suerte que estén dispuestos a ayudarnos! Este lugar es aterrador, sigamos, sí. Gracias, dijo Mike, sintiendo el alivio mezclado con la tensión. ¡Vamos! El trío se dirigió hacia la cafetería, tal como les había indicado el espíritu. El camino hasta la cafetería fue sorprendentemente tranquilo. No encontraron a otros jugadores ni a ningún espíritu errante. Sin embargo, cuando llegaron a la entrada, los tres se miraron brevemente antes de dar el primer paso al interior. Al entrar, el ambiente cambió de inmediato. La luz era tenue y el parpadeo de las bombillas creaba un ambiente inquietante. Un leve olor a sangre flotaba en el aire, mezclado con algo indefinido y perturbador. Mike inhaló profundamente, tratando de prepararse mentalmente. Este lugar está lleno de energía negativa, pensó mientras miraba los rincones oscuros. Algunas de las mesas estaban vacías, pero claramente habían sido usadas recientemente. ¿Cuántos espíritus estarán observándonos ahora? Chica, en su mundo de arcoiris, seguía hablando alegremente mientras caminaban. Vaya. Este lugar podría ser bonito con un poco de luz. Pero, el olor, uh, es como si alguien hubiera olvidado limpiar después de una fiesta. Mike frunció el ceño. ¿Fiesta? Pensó, incrédulo. Esto es una pesadilla andante. Tump, tump, tump. Desde el fondo de la cafetería, se escuchaban golpes sordos, como el de un cuchillo cortando huesos. Era un sonido sombrío, y lo único que se oía en medio de un silencio sepulcral que hacía que el ambiente fuera aún más opresivo. No había muchos comensales. Solo algunos estudiantes espectrales estaban sentados, espíritus de rostros pálidos y vacíos. Cuando los tres vivos entraron, todas las cabezas se giraron hacia ellos al unísono. Los ojos de las entidades cuando los tenían parecían opacos, vacíos de vida. Algunos no tenían ni siquiera cuencas, lo que hizo que Chica retrocediera con un pequeño grito de sorpresa. ¿Por qué hay espíritus en la cafetería? Exclamó. ¿En serio? Pensó Mike. Son estudiantes de esta escuela, venir a la cafetería es completamente normal. Kaguya, por su parte, mantenía su expresión serena, aunque el texto flotante sobre su cabeza delataba sus verdaderos sentimientos. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! En ese mismo instante, una voz áspera y fría resonó en sus mentes. Has entrado en el escenario. Cafetería de los espíritus vengativos. Reglas del juego. Un buen estudiante debe comer a tiempo. Por favor, disfruten de su última cena y den una calificación de 5 estrellas. Normas de la cafetería. Cada comida debe contener al menos 200 gramos. ¿Comer para pasar de nivel? Suena más fácil que el juego del hombre quieto, dijo Chica, con los ojos brillando de optimismo. Una risa amarga interrumpió su entusiasmo. Espero que no te pongas a llorar más tarde, dijo una voz desconocida. Mike giró la cabeza y vio a un jugador con capucha, sentado con el rostro pálido y sudor en la frente. Delante de él había un cuenco de sopa, y en su interior flotaba una calavera negra hecha de niebla, que se levantaba lentamente como si estuviera viva. ¿Qué es eso? Preguntó Chica, su sonrisa desapareciendo poco a poco de su rostro. Mike, mirando la escena, sintió un ligero kick en su ojo. Parece, una comida mortal, murmuró con sarcasmo. Será mejor que vayamos a ver el menú antes de sacar conclusiones. Los tres se dirigieron al mostrador de la cafetería. El sonido de los cuchillos cortando carne cesó abruptamente, y una figura emergió de las sombras. Era un hombre con cabeza de cerdo, casi dos metros de alto, con una constitución imponente. Llevaba un delantal cubierto de sangre seca que apenas dejaba ver su color original, y en su mano sujetaba un cuchillo que goteaba líquido rojo. Al entrar en escena, todos los espíritus en la cafetería bajaron la cabeza en señal de respeto, aumentando la sensación de peligro. Buenas noches, dijo el carnicero con una voz grave y ronca. ¿Qué desean comer los tres? Señaló una pizarra detrás de él. Este es el menú del día. Por favor, elijan. Mike echó un vistazo al tablero. Solo había dos opciones. Menú exclusivo de hoy. Sopa rusa de ingredientes desconocidos. Pase lo que pase, no se sorprendan por lo que encuentren dentro. Menú exclusivo de hoy. Filete cubierto de arroz, ingredientes misteriosos. Por favor, no pregunten por el origen de la carne. Mike sintió que la sangre le bajaba del rostro. Todo lo que aparecía en el menú parecía sacado de una pesadilla, y definitivamente no era comida para humanos. ¿Comer eso no nos matará? Preguntó Chica en voz baja, claramente perturbada. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no era solo el que comer, sino si podrían comer algo en primer lugar. El comedor cerrará en treinta minutos. Por favor, terminen su comida dentro del tiempo estipulado. Cualquiera que no lo haga, o que no coma, será retenido en la cafetería, dijo el carnicero. Gracias por el aviso, murmuró Chica, parpadeando. Dio un paso hacia atrás, con la intención de retirarse. Pero de repente soltó un grito. ¿Eh? ¿Dónde está la puerta? Mike miró hacia atrás. El acceso que los había llevado hasta allí había desaparecido, dejando solo una espesa neblina de color rojo oscuro. Así que no hay forma fácil de salir, pensó Mike, girándose de nuevo hacia el carnicero, y una línea de texto apareció lentamente sobre su cabeza. Nombre real. Oink. Odiar que se desperdicie la comida. Parece que no nos queda otra opción que comer, dijo Kaguya con su habitual calma, aunque la situación era todo menos tranquila. Entonces, surgió un nuevo problema. Tres clientes, por favor paguen antes de comer, dijo el carnicero con su voz áspera. ¿Pagar? Chica abrió los ojos de par en par. ¿También tenemos que pagar? El carnicero empuñó su cuchillo manchado de sangre. ¿Acaso piensan comer gratis? No, claro que no, respondió Kaguya rápidamente, tomando a Chica por los hombros y colocándola detrás de ella, con una expresión seria. No somos ese tipo de personas. Odiamos a las personas que comen y beben gratis. Déjame intentar algo, Mike, que había estado en silencio, de pronto recordó algo y sacó su billetera. Sacó un billete y lo mostró al carnicero. Solo aceptamos la moneda en circulación dentro de la escuela, dijo el carnicero, sacudiendo la cabeza. El dinero del mundo humano no tiene valor aquí. Era lógico. Esto es una escuela de espíritus, después de todo, pensó Mike con resignación. Si el dinero no sirve, ¿cómo se supone que compremos la comida? Preguntó Chica, con una expresión de frustración. El carnicero comenzó a limpiar el mostrador mientras respondía. Pueden pagar con partes de su propio cuerpo. Solo necesitan dar 200 gramos de tejido corporal por cada comida. Es un intercambio justo. ¿Y ropa? Preguntó Chica con una chispa de esperanza. No. Deben ser tejidos corporales que puedan servir como ingredientes. Este lugar es como una versión macabra de la caverna de los cuentos, pensó Mike. Un lugar donde el cliente se convierte en la comida. Para ustedes, 200 gramos de tejido corporal no son letales, continuó el carnicero con calma. Sangre, músculo, hueso, grasa no utilizada. Todo sirve. Mike notó algo en esas palabras y, con disimulo, miró hacia Chica, quien no tenía escasez de grasa no utilizada, tenía suficiente para tres personas. Kaguya también la miró, con los labios ligeramente apretados, como si compartiera el mismo pensamiento de grasa inútil. Chica, dándose cuenta de las miradas, se cubrió el pecho de inmediato. ¿Qué están mirando? Mis pechos no están en venta. No hay tal cosa como un almuerzo gratis en este mundo. El intercambio equivalente tiene sentido. Darle grasa corporal a cambio de comida sería un sueño para muchos que quieren adelgazar. Lamentablemente, Fujiwara Chica no estaba dispuesta. Rechazo absoluto. La chica de cabello rosado se cubrió el pecho con ambas manos mientras murmuraba. No es grasa inútil. Cuando me case y tenga bebés, si no tengo grasa, los bebés pasarán hambre, ¿verdad? Estás pensando demasiado a futuro. Primero superemos esta prueba vivos. Fujiwara-san, cálmate, el pánico solo afectará tu juicio, dijo Kaguya con un tono tranquilo. Su rostro no revelaba emoción alguna mientras continuaba, no podemos comprar la comida, así que solo podemos intercambiarla. Por ahora, parece que el método más seguro es dar nuestra sangre a cambio de comida, mientras Kaguya hablaba, miraba al jugador encapuchado, quien todavía observaba con diversión desde la distancia. Apuesto a que eso es lo que hizo. Chica parpadeó, dudando. ¿Como una donación de sangre? Exactamente. Entonces, puedo intentarlo, aunque, la última vez que doné sangre dolió mucho. Lloré bastante. ¿Kaguya alguna vez ha donado sangre? Punto 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 Mike observó en silencio como un texto aparecía sobre la cabeza de Kaguya. Lo siento, nunca lo he hecho antes, tengo fobia a las agujas. Las odio. Es aterrador, terriblemente aterrador. Ella hablaba con una frialdad lógica, su expresión imperturbable, pero sus pensamientos eran mucho más sinceros. Esto es lo que llaman tsundere, ¿no? Decir una cosa pero hacer otra pero ser íntegro. No, en realidad, parece más una completa ruptura de personaje. Mike pensó en una posibilidad. Si pudieras traer mascotas, esto sería fácil. Si traemos una vaca podremos pasar de nivel sin problemas en cuestión de minutos. La sangre está bien y, por supuesto, la leche recién exprimida también se puede utilizar como alimento, desafortunadamente, Fujiwara-san no puede hacerlo. Mientras tanto, una estudiante fantasma con el cabello oscuro cubriéndole la cara y un uniforme escolar manchado de sangre se acercaba. Atrás, atrás. Chica tiró de la camisa de Mike, alejándolo. Pero la fantasma no les prestó atención. Se acercó a la ventana de comida, entregó una moneda blanca de hueso, y recibió un plato con una chuleta de cerdo de origen desconocido. Luego se dio la vuelta y se fue en silencio, se sentó en una esquina, tratando torpemente de comer. Mike la observaba atentamente. El cuerpo de la chica vengativa parecía bastante rígido. Con movimientos torpes, tomó los palillos y agarró un trozo de carne, cuyo origen era un misterio. Pero, antes de que pudiera llevárselo a la boca, el trozo cayó al suelo con un suave plop. Encima de su cabeza, aparecieron las palabras. Peligro, peligro. Menos mal que el chef no vio esto, o me habrían arrastrado a la cocina para hacerme carne molida. ¿Debería atarse el pelo antes de comer, no? Murmuró chica con un suspiro. Una idea se formó en la mente de Mike. Si el dinero en circulación puede comprar comida, ¿por qué no simplemente tomar su dinero? Al igual que Mike, su sistema también coordinó. Puedes comprar comida usando la moneda que circula en la escuela fantasma. El jugador no tiene dinero. Pero estos espíritus malignos de la cafetería deben ser ricos. En ese caso, ¿por qué no simplemente quitarles el dinero? Plan perfecto. Por fin congeniamos. El tiempo se acaba, dijo Kaguya con calma. No tenemos tiempo para preocuparnos por otros. Incluso si lo dices, Kaguya, el rostro de chica estaba triste y lastimero, solo, solo nos dan un cuenco de piedra para recoger la sangre. Esto no es donar sangre en lo absoluto. Nos están pidiendo que sangremos. Protestó chica. Tengo una idea que quiero probar, dijo Mike, acercándose a la fantasma. ¿Eh? Chica se sorprendió. ¿Qué vas a hacer, Flowerskun? Preguntó, intrigada. Mike agitó su mano con indiferencia. Lo sabrás en un momento. Se sentó junto a la fantasma, su expresión sería. Dame dinero, o gritaré. ¿Qué? La fantasma lo miró con incredulidad, completamente confundida. ¿Qué está diciendo este humano? Silencio de dinero. ¿Quién le dio el coraje? Tu comida cayó al suelo y no la recogiste. Estás desperdiciando comida. Si no me pagas, llamaré al chef. La fantasma se quedó boquiabierta, incapaz de asimilar lo que escuchaba. Se levantó el cabello con ambas manos, dejando al descubierto un par de cuencas de ojos oscuros. Su rostro, pálido y sin sangre, reflejaba sorpresa mientras su voz ronca añadía. Humano idiota, a menos que sepas el nombre del chef, él te ignorará. Ya veo, Mike asintió, gracias por tu consejo. La fantasma mostró una sonrisa malvada y se acercó lentamente. Humano, te convertiré en mi comida. Sin cambiar su expresión, Mike murmuró un nombre que resonó en la mente de la fantasma como si hubiera gritado. Oink. La sonrisa en su rostro se congeló y abrió la boca con incredulidad. Mike continuó. Alguien está desperdician, antes de que pudiera terminar, la fantasma tembló, dejando caer sus palillos y juntando rápidamente las manos en señal de disculpa. Lo siento mucho. Por favor, perdóname, el jefe de cocina no suele salir de su dominio, pero cada vez que lo hace, infunde terror. Sabía que el chef odiaba que la comida se desperdiciara, y aquellos que lo hacían, se convertían en comida. Incluso siendo un fantasma maligno, le temía a la muerte, y le tenía más miedo ser descuartizada. Dame dinero, si es que quieres mi silencio. Mike extendió su mano, expandida. ¿Es ilegal intimidar a los espíritus malignos? Por supuesto que no es ilegal. Punto 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 con una mueca de dolor, la fantasma sacó una moneda de hueso y se la entregó con ambas manos. Mike tomó la moneda y sintió que estaba helada. Obviamente estaba hecho de hueso, pero se sentía delicado y suave, como el jade. ¿Eso es todo? Mike frunció el ceño, sosteniendo la moneda con insatisfacción. ¿Me estás tomando el pelo mujer? Perdóname por favor. La fantasma casi se echó a llorar. No tengo más. Es todo lo que tengo. Encima de su cabeza apareció el texto. No tengo nada, eso fue todo. Con un suspiro, Mike guardó la moneda, se levantó y se fue. Eso, chica, que estaba escuchando a escondidas cerca, se cubrió el pecho y susurró. Fue como un matón quitándole el dinero del almuerzo a un niño pequeño. ¿Qué? ¿Un niño pequeño? Esa fantasma no tenía nada de infantil. Mike miró inexpresivamente a chica. Fujiwara-san, es hora de donar sangre, o prefiere sangre. Lo siento, lo siento, me equivoqué. Ya voy. Chica rápidamente se disculpó y se dijo. Un hombre que sabe actuar es un hombre sabio. Kaguya Shinomiya, que había estado observando en silencio, finalmente habló. En realidad es posible hacer esto, Shinomiya frunció los labios y pensó rápidamente. Así que el jugador veterano tenía razón. Cada escenario tiene reglas ocultas, y en el comedor, puedes explotar a los fantasmas. Pero no hubo trato alguno, chica murmuró. Mike simplemente estaba acosando a la pobre chica fantasma hasta hacerla llorar. Todos son villanos. Mike no pudo evitar suspirar. Solo pude conseguir una moneda prestada de ese compañero fantasma. Hace un momento decías que era un soborno por guardar silencio. Chica no pudo evitar quejarse en voz baja. No tenemos mucho tiempo, no lo desperdicien en pequeñeces, respondió Mike con una expresión serena. Todavía necesitamos seguir pidiendo dinero prestado. Será mejor que pidamos prestado más, añadió Kaguya, cruzando los brazos mientras sostenía su barbilla con una mano, analizando fríamente. Si esta escuela usa dinero, entonces, además del comedor, probablemente podamos usarlo en otros lugares, sería mejor pedir prestado a todos los que están aquí, continuó Kaguya, bajando ligeramente la mirada y frunciendo suavemente sus labios rosados, con un tono tan oscuro como la noche. Su semblante parecía más aterrador que el de cualquier espíritu vengativo. He escuchado una frase. Con dinero, puedes hacer que hasta los fantasmas trabajen para ti, si nos convertimos en los dueños del capital, podremos controlar todo. ¡Qué miedo da a Kaguya! Exclamó Chica, abrazando por detrás a Mike. Es aterradora, coincidió Mike. Chica continuó. Incluso quieres explotar a los fantasmas. Malvada capitalista. Malvada capitalista, repitió Mike. Mike solo pensaba en pedir dinero para avanzar, pero Kaguya ya planeaba extorsionar a todo el comedor. Sin duda, era una malvada gran capitalista. Dividámonos. Mike decidió rápidamente. Fujiwara-san, ve con Shinomiya-san. Yo actuaré solo. Extorsionar fantasmas no es un crimen, y no había razón para negarse. Mike estaba completamente de acuerdo con la frase de que con suficiente dinero podrías manejar hasta a los fantasmas. Si lograban reunir lo suficiente, tal vez hasta podrían caminar por la escuela sin ser molestados por las entidades. En el peor de los casos, podrían usar el dinero como distracción para escapar. Cuanto más dinero, mejor. Kaguya-chan, ¿de verdad vamos a extorsionar a otros? Susurró Chica. Es un soborno por guardar silencio, corrigió Kaguya. Pero es lo mismo. Se quejó Chica. Nos convertiremos en delincuentes escolares. Punto punto punto. Mientras tanto, Mike ignoraba el murmullo de las dos chicas y se acercó a otro fantasma en una esquina del comedor. Este era un chico con ojos rojos brillantes, cicatrices cruzando su rostro y solo un brazo. Del lugar donde faltaba el otro brazo, emanaba una especie de neblina negra, dándole un aspecto aterrador. Yo, soborno por guardar silencio. Dame dinero, dijo Mike mientras se sentaba junto al chico fantasma, su expresión imperturbable. Si esto hubiera ocurrido antes, quizás no habría podido actuar con tanta calma. Pero después de enfrentar tantos espíritus malignos, uno se acostumbraba. Aunque este chico fantasma era esperuznante, al menos conservaba una forma humana. Comparado con las criaturas retorcidas que había visto antes, e incluso con el enorme bebé espectral que habían encontrado esa mañana, este fantasma parecía casi normal. El fantasma no dijo nada al principio, solo inclinó su cabeza 90 grados, mirando a Mike con sus ojos rojos como la sangre. Luego, abrió su boca, revelando dientes afilados como sierras. ¿Qué miras? Mike señaló bajo la mesa. ¿Eso es tuyo, verdad? ¿Te atreves a desperdiciar comida en el comedor? ¿Has olvidado las reglas del chef? Al escuchar la palabra chef, el fantasma mostró una leve vacilación. Sin embargo, no era fácil de engañar. A pesar de su duda momentánea, la oscura energía a su alrededor creció, y su voz sonó como el hielo. Me estás engañando. Los humanos no pueden saber el nombre del chef, era razonable que el fantasma no lo supiera, ya que la conversación que tuvo con la fantasma solo fueron murmullos y cuando había dicho su nombre, los únicos que podían escuchar esas palabras solo fueron la fantasma y Mike. Oín, Mike se interrumpió, tapándose la boca juguetonamente. El fantasma se detuvo, entró en pánico y se alarmó. ¿Cómo era posible? ¿Este humano realmente sabía el nombre del chef? Peligro. Peligro. Si realmente llamaba al chef, lo arrastrarían a la cocina como ingrediente de reserva. Lo siento. Por favor, perdóname, el fantasma rápidamente inclinó la cabeza en disculpa. Incluso los fantasmas tenían que bajar la cabeza cuando las circunstancias lo requerían. Yo, soborno por guardar silencio. Dame todo tu dinero, repitió Mike, extendiendo la mano. El fantasma sacó cinco monedas óseas y las entregó. Cinco monedas de una sola vez. ¡Qué generoso! Tranquilo, seré discreto. Te lo prometo con mi honor. El fantasma temblaba de rabia, con lágrimas de sangre brotando de sus ojos. Mike se levantó, guardando las monedas con satisfacción, y al mirar alrededor, vio a la fantasma de antes, la que le había dado solo una moneda, espiándolo mientras se reía para sí misma. ¡Qué descaro, siendo tan pobre! Resultaba que, al igual que los humanos, algunos fantasmas también se alegraban con las desgracias ajenas. Cuando se dio cuenta de que Mike la miraba, la fantasma bajó rápidamente la cabeza, volviendo a su lugar. Mike decidió no molestarla y se dirigió a su próximo objetivo. Una táctica eficaz, sin duda. El temible chef era como una garantía que le permitía a Mike ir por el comedor exigiendo sobornos. Ningún fantasma se atrevía a oponerse. ¿Qué están haciendo esos jugadores? Murmuraban algunos jugadores que sangraban por sus brazos. ¿Acaso están pidiendo dinero a los fantasmas? No puede ser. Los fantasmas no les darían dinero a los humanos. Deben haber encontrado una manera oculta de sobrevivir. Un estudiante intentó imitar a Mike, pero no sabía el verdadero nombre del carnicero con cabeza de cerdo, y los espíritus enojados lo hicieron pedazos y su cuerpo se disipó en la niebla. Idiotas. Si intentan copiarlo sin saber el nombre del chef, terminarán como comida para los fantasmas. Justo entonces, el grito desesperado de Chica resonó en la sala. Mike un, sálvanos. Mike volteó para ver a Chica y Kaguya, siendo sujetadas por una fantasma femenina, claramente en peligro. Yo no tiré comida. Aunque el chef venga, no me importa. La fantasma tenía un rostro pálido y ojos negros vacíos, pero su voz helada y sin emociones emanaba peligro. Quisieron extorsionarme, ahora me las pagaré comiéndolas. Mike avanzó con calma, tirando el plato de comida frente a la fantasma en la mesa. La fantasma lo miró, desconcertada. Ahora desperdiciaste comida, señaló Mike serenamente. Chica, con los ojos muy abiertos, exclamó. Eso, eso fue una trampa muy cruel. Ahora tenemos la prueba, dijo Mike señalando la mesa. Esta es la comida que desperdiciaste. Me estás acusando falsamente. Fue tu culpa que la comida se derramara. La fantasma joven no pudo evitar defenderse. Por favor, no hables en broma, Mike dijo con seriedad. Somos simples humanos débiles e indefensos. ¿Cómo te atreves a pensar que el chef te creería a ti en lugar de a nosotros? Descarado. La fantasma de ojos oscuros temblaba de rabia, casi al borde de las lágrimas. ¿Qué está pasando en este mundo? No solo fallaron al exigir dinero, sino que ahora intentan incriminarme. Este humano es aún más temible que los propios fantasmas. La furia humana dura solo tres segundos. Si no explota en ese tiempo, no lo hará. Los fantasmas probablemente también son así. Aunque la fantasma parecía furiosa, no estalló. Evidentemente, se había rendido. Entonces. Primero, suéltalas, dijo Mike, separando los fríos y pálidos dedos de la fantasma y liberando a Kaguya y Chica. Luego extendió la mano. El soborno por guardar silencio, dame todo tu dinero. La fantasma cerró sus manos en puños, con una densa aura negra emanando de ella, como un volcán a punto de erupcionar. Temblando durante un rato, finalmente cedió y sacó el dinero. Creo que va a llorar, susurró Chica. ¿No nos hemos pasado un poco? Es bastante excesivo, admitió Mike con voz grave, mientras se arremangaba. ¿Sólo una moneda? Esto es un insulto. No podemos dejarlo pasar. Mike intentó cerrar el espacio entre la fantasma con una cara indicada. No, ya es suficiente, ya está empezando a llorar, dijo Chica, abrazando el brazo de Mike y tirando de él. Vamos, salgamos de aquí. La cafetería no estaba llena. Además de los jugadores desafortunados, había unas pocas docenas de estudiantes fantasmas en la escuela. Mike pronto notó que estos fantasmas realmente eran pobres. Algunos solo tenían una moneda, los más ricos apenas tres o seis. Era una situación que partía el corazón y hacía llorar. Eso es todo por ahora. Pronto, los tres se reunieron frente a la ventana de comida. El tiempo se acaba, dijo Mike. Debemos completar la tarea de comer rápidamente. Kaguya mantenía su expresión fría y su tono tranquilo. Quedan diez minutos. ¿Qué quieres comer, Flowers Kun? Preguntó Chica Curiosa. Para ser honesto, no quiero comer nada. Mike lanzó una moneda ósea al aire y la atrapó. Si sale cara, comeré Borst. Espera, esas monedas tienen el mismo diseño en ambos lados, comentó Chica. No hay diferencia entre el anverso y el reverso, ¿verdad? Excelente observación, Watson, dijo Mike. No soy Watson, llámame Olmes, insistió Chica. Mike, sin perder la calma, extendió una moneda. Chef, por favor, dame una porción de Borst. El chef, con su cara de cerdo, aceptó la moneda y pronto entregó una porción de Borst que parecía tener una niebla negra flotante, con calaveras negras apareciendo de vez en cuando. Chef, dijo Chica levantando la mano derecha, con voz clara. También quiero una porción de Borst. Cuando era pequeña, en invierno me resfriaba y mi mamá preparaba una medicina que se parecía mucho a este Borst. Vamos. Aunque la medicina es mala, no debería flotar calaveras extrañas, ¿verdad? Moneda a cambio de comida. El chef solo aceptaba monedas, sin importar la identidad de los humanos, y pronto entregó una porción de Borst a Chica. Kaguya-chan, ¿qué quieres comer? Preguntó Chica. Yo, Kaguya movió sus labios rosados, mostrando una rara vacilación en su rostro. En verdad, ambas opciones parecían terribles, incluso el perro guardián de la familia Shinomiya no las comería. Lamentablemente, no había elección. Quiero una porción de Borst, dijo Kaguya, tomando una respiración ligera y manteniendo su expresión fría. Al menos podría hacer como Chica y beberlo de un trago. Con la comida en mano, los tres se sentaron en una esquina. Voy a empezar a comer. Dijo Chica, juntó las manos en señal de agradecimiento, con una expresión de sufrimiento en su rostro. Desayuné tamagoyaki y arroz con huevo, y tomé dos vasos de leche. También robé un pastel de capas, ¿no engordaré si como esto ahora? Preocupada por engordar, definitivamente tienes un modo de pensar diferente al de la mayoría. No te preocupes, dijo Kaguya fríamente. No engordarás más de lo que lo hacen tus bocadillos de clase. Si aumentas de peso, solo se irán a tu pecho. Chica se abrazó el pecho, con una expresión de angustia. Espero que aumente en los brazos y piernas. Mi pecho es tan pesado que ni siquiera puedo atarme los zapatos. Crack. Los palillos de Kaguya casi se rompen por la presión. Mike ignoró las conversaciones de las dos chicas y observó el Borstsch frente a él. Después de unos segundos, aparecieron algunas letras. El Borstsch tiene ingredientes desconocidos, no tiene efectos secundarios, se puede comer con seguridad, repone energía. La niebla puede causar alucinaciones. Bebe con la mente despejada. Sí, se puede comer. Mike se relajó. Los jugadores desafortunados ya habían recibido su comida, algunos incluso ya la habían comido casi por completo. Parecían estar bien, sin signos de muerte inminente. Ahora podía relajarse completamente, y Mike levantó el bol y dio un sorbo. Era insípido, casi como agua. Si estuviera un poco más picante y caliente, pensó Mike en su mente. ¿HMM? Al dar el segundo sorbo, Mike levantó las cejas. El Borstsch de repente adquirió un sabor picante y caliente. ¿Qué pasa? Mike pronto comprendió que esto era la alucinación mencionada antes. En esencia, seguía siendo una sopa común, pero generaba ilusiones basadas en los pensamientos de quien la comía. No es de extrañar que en el comedor, todos, tanto fantasmas como jugadores desafortunados, encontraran la sopa extremadamente amarga, ya que su mente pensaba que lo era. Qué amargo, está horrible. Mike escuchó la voz de Chica a su lado. Miró hacia arriba y vio a la joven de cabello rosa, sacando la lengua y agitando la mano delante de su rostro. ¿Te la bebiste de un trago? Preguntó Mike, sorprendido. Mi mamá decía que la medicina debía beberse de un trago, Chica levantó la barbilla. Si bebes a sorbos, solo se pone más amarga, así que me la bebí de un trago mientras me tapaba la nariz. Encontró la solución correcta. A pesar de ser tan torpe, su suerte es definitivamente más alta que la media para que un tonto crezca así. Mike de repente notó que Kaguya estaba actuando de manera extraña. La fría chica de cabello largo, mordiendo su labio inferior y sin decirle una palabra, mantenía su mano derecha rígida en el aire. Sus ojos de un rojo oscuro estaban nublados, y claramente había lágrimas a punto de caer. ¿Qué miedo, qué miedo, qué miedo? ¿Qué haces, Shinomiya-san? Preguntó Mike. Punto 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 Kaguya no respondió, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Acaso eres la famosa princesa Kaguya que nunca llorba? ¿Por qué tienes esta expresión llorosa y temblorosa? Pareces un niño pequeño que accidentalmente ha comido un pimiento picante extremadamente amargo y, bajo la mirada severa de un adulto, solo puede tragarlo con dificultad, esforzándose por no dejar caer las lágrimas. Eh, eh, Kaguya-chan, ¿estás bien? Chica, que estaba sacando la lengua constantemente, miró preocupada. ¿Por qué estás llorando? El borscht es amargo, pero no debería ser tan amargo como para hacerte llorar. Kaguya, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, murmuró temblando unas palabras. Mis, mis ojos. ¿Qué pasa con tus ojos? Chica se acercó con los ojos muy abiertos, sus ojos azules y claros resaltaban, y su pequeño conejito en el pecho se movía con su inclinación, haciendo que uno pensara en el péndulo de Newton. ¿Te entró algún insecto? No te preocupes, te ayudaré a soplar. Mike tuvo una revelación. Miró el borscht en la mano de Kaguya y de repente pensó en una posibilidad. Ojos, el borscht que convierte el miedo en alucinaciones, ¿no será que estás imaginando cosas aterradoras en tu mente y viendo extraños ojos en el borscht? Deja de pensar en eso ya. Cuanto más pienses, más peligroso será. Alguien como Chica, con su falta de cerebro, puede pasar esto con facilidad. El tiempo para comer está a punto de terminar la voz grave del chef cerdo llegó desde la cocina. Por favor, salgan del comedor rápidamente. Al oír esto, los estudiantes fantasmas y los jugadores desafortunados en la cafetería se levantaron de inmediato y se apresuraron a salir como si fueran liberados de una condena. Kaguya rápidamente dejó el borscht y se levantó. No puedes huir, Kaguya-chan. Chica extendió la mano derecha y sujetó el hombro de Kaguya con seriedad. No podemos desperdiciar comida. Si el chef viene detrás, ¿qué haremos? Es solo una ilusión, todo es una ilusión. No hay nada en la sopa. Te estás asustando a ti misma Mike explicó rápidamente las reglas ocultas. Ya veo, Chica comprendió de inmediato. Ahora entiendo por qué todos tienen una expresión tan aterrorizada y les resulta tan difícil de tragar. Aún así, Kaguya mordió su labio inferior, mirando el borscht, las lágrimas en sus ojos estaban a punto de caer. Mientras hablaba, claramente había más ingredientes aterradores en el borscht. No puedo beberlo. Es imposible beberlo de ninguna manera. Shinomiya-san, ¿no puede ser un poco más prometedora? Mike animó a su compañera usando el mismo método. Aprende de Fujiwara-san, cierra los ojos y bébelo de un trago mientras te tapas la nariz. Desafortunadamente, esta vez el ánimo no surte efecto. Kaguya no parecía motivada. El comedor cerrará pronto, no tendremos tiempo de comprar otra porción. Chica estaba angustiada, se tocó la frente con dos dedos y de repente tuvo una idea. Ah, ya sé qué hacer. Flower School, chica juntó las manos en señal de súplica, sus ojos grandes y brillantes como los de Bambi, aún te queda borscht. ¿Podrías cambiar con Kaguya-chan? ¿Eh? Mike se sorprendió y luego entendió. La idea es excelente y definitivamente puede resolver el problema actual. Kaguya no puede beber el borscht debido al miedo imaginario en su mente. Si cambiamos el borscht, el problema se resolverá por sí solo. No hay problema, asintió Mike, empujando la mitad restante del borscht hacia Kaguya. Cambiemos. Kaguya mostró una expresión dudosa. Kaguya-chan, ¿por qué estás dudando? Chica exclamó. Ahora no es el momento para preocuparse por los besos indirectos. Ah, no estoy preocupada por eso Kaguya replicó con irritación. Lo que realmente le preocupaba era que la sopa contenía ingredientes terribles que parecían ojos. Cambiarlo con Mike la hacía sentir culpable, y eso era todo. No te preocupes, un beso indirecto no te embarazara, continuó Chica, si estuviéramos atrapados en un desierto, incluso beberíamos bleep. Para sobrevivir. ¿Qué demonios? ¿Qué has dicho? ¿Cómo todo se convirtió en un bleep? Flowerskun, por favor Kaguya tomó una decisión rápidamente y entregó su borscht. Recuerda, mantén la calma, no pienses demasiado, y mejor cierra los ojos y bébelo de un trago como lo hizo Fujiwara-san. Mike tomó el borscht y lo bebió de un trago. Kaguya-chan, bébelo rápido. Chica puso las manos en la cintura. No te preocupes, no te embarazarás. Embarazar. Las pestañas de Kaguya temblaron. El borscht frente a ella volvió a cambiar de forma extraña. Tud, tud, tud. Un sonido sordo de pasos se acercaba desde la cocina. Oh, el chef viene. Dijo chica nerviosa. Kaguya-chan, apúrate. Lo, lo sé. Kaguya respiró profundamente, tomó el bol con las dos manos, cerró los ojos y, con las pestañas temblando, bebió el borscht de un trago, imitando la acción de Mike. Trac, trac, trac. Uraa. Desafortunadamente, no se escuchó el cuerno de Kaguya, solo el sonido de su tos mientras se tapaba la boca miserablemente. Apurémonos y salgamos. Insto Mike. En el comedor vacío y frío, solo resonaban los pasos pesados del chef de cerdo. Los tres salieron rápidamente de la cafetería. Mike dijo con nostalgia. Me hubiera gustado que pudiéramos quedarnos más tiempo en la cafetería. La cafetería es un lugar raro y valioso, y estar bajo la influencia del chef cerdo es algo impresionante y satisfactorio. Desafortunadamente, no hay banquete que no termine, y no se sabe si alguna vez volverán a ver al chef. ¿A dónde vamos ahora? Mike preguntó. Los tres regresaron al cartel de dirección. HMM, chica se abrazó a sí misma y, después de unos segundos de reflexión, levantó la mano y sugirió. ¿Qué tal si vamos al salón de exámenes? Kaguya-chan es increíblemente inteligente, siempre ha sido la primera en su grado desde la primaria hasta la secundaria. Estoy segura de que pasará el examen fácilmente. Punto 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 Mike sintió que chica se estaba decepcionando con mi declaración. Pero siendo estudiantes de la elite academia Shuchin, los exámenes no eran nada que temer. Vamos, echemos un vistazo. Los tres siguieron las indicaciones del cartel y entraron en el edificio de clases. Eh, eh, mi cuerpo se mueve solo. Chica, que iba al frente, gritó de repente. Mike y Kaguya también lo sintieron, sus cuerpos estaban siendo controlados por una fuerza desconocida, y sin poder evitarlo, llegaron a la puerta de un aula y entraron inevitablemente. Una voz esperuznante resonó en el aire. Ya estamos llenos, el examen comenzará ahora. Aula de los fantasmas. Salón de exámenes mortales. Después de que los cuerpos de Mike, Chica y Kaguya fueran controlados por una fuerza desconocida y los obligaran a sentarse en un pupitre vacío, finalmente recuperaron la libertad. Mike suspiró en silencio de alivio y empezó a observar el aula. La mayoría de los alumnos eran fantasmas, con uniformes escolares manchados de sangre, piel pálida y cabezas agachadas, emanando una atmósfera fría y siniestra. Además de los fantasmas, había algunos jugadores desafortunados como ellos. Las puertas y ventanas estaban cubiertas de manchas de sangre y marcas de garas. La sangre parecía no haberse secado, un silencio ominoso que indicaba la brutalidad que había tenido lugar en esa aula. En el estrado, una profesora alta con el cabello hasta la cintura se encontraba de pie. Aunque su figura era atractiva, con una figura curvilínea, el rostro no parecía coincidir con la belleza. Había cortes en forma de cruz, ojos rojos como la sangre y una sonrisa rasgada que desmencían su apariencia atractiva. Mike levantó la vista y observó el rostro de la profesora. Ah, ya veo. Un verdadero desastre. Con cortes y cicatrices por todas partes, la profesora se parecía más a una escena de crimen que a una bella docente. Con la mirada de Mike fija en ella, apareció un texto flotante sobre la cabeza de la profesora. Una vez fue sobornada por los estudiantes antes de un examen y filtró las preguntas. Tiene un gran resentimiento y es muy peligrosa. No entabler un conflicto directo. En su lugar, encuentren sus debilidades y domínala. ¿Cuáles son sus debilidades? Mike miró hacia el pecho de la profesora. Sí, en efecto, había dos debilidades evidentes. Comienza la ronda 444 del examen. La profesora, con una voz áspera y sangrienta, anunció desde el estrado mientras sostenía un triángulo manchado de sangre. Ahora presentaré las reglas del examen. La duración de este examen es de 20 minutos. Durante este tiempo, está prohibido abandonar el aula, de lo contrario, morirán. Cada pregunta respondida será revisada automáticamente. Los estudiantes que no aprueben el examen serán castigados con la muerte. Morir por no aprobar el examen, eso es cruel incluso para el profesor Yang. Son los famosos Tres Grandes. Una voz de sorpresa llegó a los oídos de Mike. Algunos jugadores desafortunados miraron a Mike y a sus compañeros, murmurando. En la cafetería, vi con mis propios ojos a los Tres Grandes, recibiendo sobornos de los estudiantes fantasmas. No eran sobornos, sino pagos para mantener la boca cerrada. Todos los estudiantes fantasmas pagaron la protección. Una chica fantasma intentó resistirse y terminó llorando. Pero, cállate, ni siquiera hubo contacto físico, cuando jugamos con los fantasmas. Los Tres Grandes deben ser súper veteranos. Lo siento por decepcionarlos, la idiota con el lazo rosa que está detrás de ti es una novata en su primera entrada al juego. Mike miró el examen frente a él. La hoja estaba cubierta de manchas de sangre, casi cubriendo todo el examen. Sin embargo, a medida que Mike miraba, las manchas se disiparon y revelaron las preguntas. Examen manchado de sangre, envuelto en una fuerte maldición, reutilizable, ecológico. Eh, la primera pregunta es súper fácil. Mike oyó el susurro de chica. Miró la primera pregunta. Era realmente fácil. ¿Cuánto es uno más dos? Los estudiantes fantasmas parecían ser estudiantes de secundaria y había algunos jugadores adultos, y la pregunta del examen era sobre una suma simple. ¿A quién creen que subestiman? Mike tomó el bolígrafo manchado de sangre y escribió la respuesta correcta. Miró hacia la siguiente pregunta. Hay conejos y gallinas en una jaula. Juntos tienen 35 cabezas y 94 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay? Una pregunta de conejos y gallinas, un problema de nivel escolar, súper fácil. ¿En serio? ¿Hay alguien que no pueda responder esto? Mike escribió la respuesta correcta y miró la tercera pregunta. ¿Cuál es el dígito número 100 después del punto decimal en el número pi? ¿Qué demonios? El dígito número 100 después del punto decimal de pi, ¿cómo podría una persona normal responder eso? Poke, poke, poke. Mike sintió de repente que alguien le daba pequeños toques en el muslo. Miró hacia el lado y vio a chica escribiendo el número 9 en la mesa con su mano derecha. Mike se sorprendió. ¿Puede recordar el dígito número 100 de pi? ¿Eres una genio? Es Kaguya-chan, dijo chica cubriéndose la boca. Acabo de mirar el examen de Kaguya-chan. Ah, eso tiene sentido. Como una chica prodigio y talentosa, no es sorprendente que pueda recordar el dígito número 100 de pi. Kaguya-chan, siempre será una genio. Mike miró la cuarta pregunta en el examen y se desanimó al pensar en abrazar las piernas de alguien. Por favor, responde el color de las bragas de la profesora. A. Rojo. B. Negro. C. Azul y blanco. D. Vacío. Primero se puede descartar la opción vacío, ya que si no lleva nada, no tendría color. Las otras tres opciones, son imposibles de determinar. Para saber la respuesta, solo se puede preguntar a la profesora. Kaguya, por más inteligente que sea, no puede saber el color de las bragas de la profesora. Mike se quedó mirando la pregunta en silencio. Después de un momento, apareció ante él una línea de texto. Eliges levantar la falda del supervisor para descubrirlo, mueres. Bueno, eso lo resuelve. A su alrededor, otros examinados comenzaban a rascarse la cabeza y a moverse nerviosamente. Para responder a esta pregunta, tenías que adivinar o de alguna manera obtener la información del profesor. Un jugador decidió actuar. Sacó un pequeño espejo redondo de su bolsillo, se inclinó y lo escondió detrás de su pie. Cuando el profesora pasó, silenciosamente estiró su pie derecho, listo para echar un vistazo. Entonces, está prohibido hacer trampa. La profesora de repente se dio la vuelta, con voz fría y ronca. Blandiendo su regla triangular manchada de sangre. Trick. La sangre salpico. Todos los jugadores guardaron silencio, abandonando rápidamente cualquier noción de mirar debajo de las faldas. Mike miró en silencio la siguiente pregunta. Como no pudo responder la pregunta anterior, tendría que omitirla por ahora. ¿Qué castigo recibirán los guardias de seguridad que sean sorprendidos intentando escapar de la escuela? A. Ahorcamiento. B. Empalamiento. C. Tortura de caballo de malera. D. Castigo de cordero. El rostro de Mike estaba en blanco. Aparte del ahorcamiento, nunca había oído hablar de los otros tres castigos. Siguió leyendo, pero no pudo continuar. Tenías que seleccionar una respuesta para pasar a la siguiente pregunta. Mike suspiró y miró impotente la profesora. Comparado con el inexistente guardia de seguridad, la profesora parecía la mejor opción para pasar esta prueba. Mike miró la pregunta en silencio y después de un momento apareció un texto nuevo. Has logrado descubrir la debilidad de la profesora con persistente observación. No hay problema que no se pueda resolver con dinero. ¿HMM? Mike se iluminó al pensar rápidamente en una solución. Un momento después. La profesora, con un olor a sangre, pasó por el lado de Mike. Clink. Una moneda del Colegio de los Fantasmas cayó sobre la mesa. La profesora se detuvo abruptamente. Profesora, se le cayó su dinero, dijo Mike Punto 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 La profesora permaneció en silencio por un momento Recogió la moneda y luego marcó una opción en el examen D. Vacío Mike completó la respuesta en el examen El examen se corrigió automáticamente Respuesta correcta Trampas Todos son trampas No llevaba nada debajo Y aún así la pregunta era sobre el color de las bragas Esto claramente es una conspiración para hacer daño Mike miró con seriedad a la profesora fantasma frente a él Observando su figura ceñida y preguntándose internamente Si no le preocupaba ser descubierta Espera Ya es un espíritu y no parece temer al fracaso social PSST PSST Chica Con los ojos bien abiertos Le hizo un gesto con el dedo en la mesa Flowers No mires de manera tan descarada a la profesora Es muy grosero ¿Por qué molestarse en ser cortés con los espíritus malignos? Si no fuera por la completa falta de fuerza Esos desafortunados jugadores en el aula Ya habrían intentado despojar a la profesora de su falda No difames mi inocencia Dijo Mike sin expresión Solo estoy descifrando la respuesta ¿Eh? Chica parpadeó Cubriéndose el pecho con los brazos ¿Tienes alguna habilidad especial para ver a través de la ropa de las personas? No te molestes en cubrirte Si tuviera esa habilidad Ya habría visto cada lunar de sus cuerpos Kaguya-chan Cúbrete No hace falta hacer eso en lo absoluto Los atributos de Kaguya son lo suficientemente Nada Solo no hay necesidad de cubrirse ¿Por qué no hay nada especial allí? Mike le susurró la respuesta correcta a Chica Y volvió a mirar el examen ensangrentado Una nueva pregunta apareció de forma repentina ¿Cuál fue la causa de la muerte de Aoki Hayato, que está en la misma sala de examen que ustedes? Perfecto Otra pregunta imposible No importa cuán brillante sea Kaguya en los exámenes, o si es la mejor del país, esta pregunta es imposible de resolver Mike empezó a comprender las reglas del examen mortal Hacer el examen en silencio es un callejón sin salida Hay que hacer algo Cada uno debe buscar oportunidades para mirar bajo la falda de la profesora o descubrir cuál de los espíritus en el aula es Aoki Hayato y analizar cómo murió En resumen, se necesitan trucos y trampas para avanzar Una vez que se detecta el intento de trampa, el castigo es la muerte Pero Mike encontró una habilidad especial para escapar del examen Como supervisora del examen, es normal que la profesora conozca la causa de muerte de los estudiantes, ¿verdad? Un momento después La profesora, después de dar una vuelta, regresó al lado de Mike Ruido de moneda Ups Profesora, se le cayó el dinero otra vez Mike apuntó a la moneda sobre el escritorio con calma Tanto si se trata de humanos como de fantasmas Una vez que algo se hace una vez, es probable que se repita La profesora, sin dudarlo, recogió la moneda y marcó la respuesta correcta en el examen Respuesta correcta Mike estaba muy satisfecho La profesora es una diosa eterna Esto no pasó desapercibido para los demás jugadores humanos en el aula Quienes estaban observando y especulando ¿Qué está haciendo ese gran jugador? ¿Siento un aroma a intercambio de favores? ¿No es de extrañar que sea un gran jugador? ¿Ha encontrado ya las reglas ocultas? Punto 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 clic De repente, una nota cayó sobre el escritorio de Mike Mike levantó una ceja y miró por el rabillo del ojo al chico sentado detrás de él a la derecha Era un jugador desafortunado Al ver que Mike lo miraba, juntó las manos en señal de súplica Mike pensó por un momento y luego abrió la nota Jefe, llévame contigo Lo siento, no soy un pez gordo Solo soy un jugador normal que acaba de pasar la fase inicial Además, siempre me he sentido incómodo al compartir respuestas en las que he trabajado tanto Como si todo mi esfuerzo se perdiera al regalarlas tan fácilmente Pero, siendo también un jugador humano No podía simplemente mirar como el otro jugador moría sin hacer nada De repente, una segunda nota cayó Seguida por un adorno negro con orejas de gato Jefe, entiendo las reglas Este es el último objeto que tengo Mike dudó un momento y luego tocó el adorno de orejas de gato Apareció un panel de juego Objeto Adorno de orejas de gato Origen Caja de premios aleatorios Efecto especial Al usar el adorno de orejas de gato Ya no serás un simple humano Sino que te transformarás en un gato en los ojos de los fantasmas Aviso Este objeto tiene un requisito de compatibilidad La compatibilidad actual es del 40% Cuanto mayor sea la compatibilidad Más difícil será para los fantasmas descubrir la apariencia falsa Nota Transforma a una chica a gato Así que es un objeto de caja aleatoria Mike jugó con el adorno y adivinó que la regla es simple Si quieres aferrarte a alguien Debes demostrar tu valor o tener suficiente sinceridad No existe comida gratis en este mundo El adorno de orejas de gato claramente representaba lo segundo Utilizando un objeto bastante mediocre para obtener la respuesta del examen Es el contenido de la transacción Mike pensó por un momento y ya sintió levemente Incluso si no diera el objeto Eventualmente ayudaría No es que se trate de un examen de vida o muerte Ignorar las súplicas de otros jugadores humanos Y verlos morir no es algo que su conciencia pueda soportar Ahora, conseguir un objeto de caja aleatoria es una sorpresa inesperada Y Mike lo agradece Al ver que Mike asintió, el jugador humano se alegró y lo miró con expectación Mike silenciosamente le dio una respuesta Gracias, jefe Intercambiar un objeto mediocre por ayuda es un gran trato En el aula, los verdaderos protagonistas eran los estudiantes fantasmas, no los humanos Uno de los estudiantes fantasmas detrás de Mike parecía también estar buscando copiar las respuestas Sin embargo, sus acciones eran mucho más directas Extendió su mano ensangrentada y agarró a Mike Eh, eso es demasiado Los demás solo copian, este está robando Una atmósfera helada envolvió la sala Y Mike sintió que su cuerpo se estaba congelando Respirando hondo, gritó con decisión Profesora, alguien está tratando de robar mi examen La profesora, que estaba de patrulla, se giró abruptamente El estudiante fantasma se quedó paralizado Su voz áspera sonó Están copiando las respuestas No terminó de hablar cuando el triángulo ensangrentado de la profesora cayó sobre él El aula se volvió rápidamente silenciosa Tratar de sobornar a la profesora con tus propios méritos está bien Pero intentar aprovecharte sin dar nada a cambio te llevará a la muerte Un momento después Se acabó el examen La voz de la profesora, fría y rasposa, resonó desde el estrado Los estudiantes que aprobaron el examen pueden salir del aula Los que no aprobaron deben quedarse y esperar el próximo examen de recuperación Bajo la fría mirada de los estudiantes fantasmas, Mike y sus compañeros se levantaron y salieron del aula Lo logramos, dijo Chica aliviada, pensé que Kaguya, siendo tan inteligente, podría pasar el examen sin problemas Pero las preguntas, pero las preguntas no estaban hechas para los humanos Es un colegio de fantasmas, ¿cómo esperar que los humanos puedan resolverlo? ¿Flower school, es especial el adorno de orejas de gato? Preguntó Chica con curiosidad Échale un vistazo Mike le pasó el adorno a Chica Chica lo examinó y rápidamente exclamó Oh, es un objeto de caja misteriosa, la compatibilidad es del 70%, ¿cuál es la tuya? 40% Respondió Mike Vaya, tan bajo Chica pasó el adorno a Kaguya, su voz clara Kaguya, ¿cuál es tu compatibilidad? Kaguya, con una expresión fría y sin mostrar miedo, miró el adorno en silencio durante unos segundos y luego dijo 95% ¡Qué alto! Es un objeto aburrido, dijo Kaguya devolviendo el adorno, con tono tranquilo Ya cumple con el estándar mínimo para pasar Podemos irnos ahora, antes de que pudiera terminar, una voz de anuncio fría y rasposa sonó por el colegio Anuncio Los jugadores la maldad de este mundo, el cáncer de la tierra y la débil e indefensa princesa Kaguya Han sido denunciados conjuntamente por varios estudiantes Se ha activado el modo de búsqueda y captura Fin del capítulo